Hola, bienvenidos a Teaching Pablo Araujo. En este canal vas a encontrar las clases que dicto en la Universidad Central del Ecuador, la Facultad de Ingeniería Química, al respecto de varios temas. Cálculos básicos 1, cálculos básicos 2, metodología de la investigación científica, química orgánica 2, química orgánica 3, modelización de sistemas complejos. Todas estas clases se las dicta por la plataforma de streaming, pero estas son grabadas y son compartidas a través de este canal, Teaching Pablo Araujo. Cada semana vas a encontrar actualizaciones de cada una de estas asignaturas, a tal forma que tú puedas seguir el curso completo. Bienvenido a esta nueva aventura.